El Senado de la República alberga la exposición pictórica Génesis de Héctor Cruz, destacado muralista, escultor, grabador mexiquense y presidente de la Asociación Mexicana de Artes Plásticas. En la inauguración, la senadora Ana Lilia Herrera Alzaldo del Partido Revolucionario Institucional destacó que el trabajo del pintor es esencial para complementar la riqueza de las artes plásticas mexicanas. El espíritu creador del maestro Héctor Cruz revela el secreto de un corazón estrechamente iluminado con la vida, de ahí que su obra dispuse sobre la muerte, o el apocalipsis, o la rebeldía, o el origen. Su trabajo pictórico es sin duda esencial para proteger la riqueza de las artes plásticas mexicanas. Por su parte, Héctor Cruz enfatizó que los creadores y artistas son los que le dan la razón de ser a las instituciones culturales, los que con su esfuerzo han conformado el acervo de nuestros pueblos y la memoria e identidad de países. Agregó que el Estado está en deuda con los artistas y manifestó que quienes están al frente de las instituciones del sector no deben convertirse en burócratas, sino tener la inteligencia y sensibilidad para promover la cultura. El Estado está en deuda con los artistas y por lo mismo debe apoyarlos más en reciprocidad por su contribución a la cultura, con apoyos amplios, con una política cultural influyente, sobre todo aquí a estos artistas que más lo necesitan. Quienes están frente a las instituciones culturales no deben convertirse en burócratas, sino deben tener la inteligencia y sensibilidad de verdaderos promotores de la cultura y no de simples administradores. Los autores son los creadores y las instituciones deben encargarse de una promoción sin favorecer algunas tendencias técnicas determinadas. Por último, la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura, coincidió en que se esté en deuda con la cultura y los artistas de nuestro país, por lo que se pronunció por impulsar una legislación secundaria para garantizar y fomentar este derecho. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.